Que se les pague por sesión a los diputados propietarios para que sientan el compromiso de cumplirle al pueblo. No les fallen. Siempre ganan, vayan o no, a sesión unos 100 mil lempiras al mes. Y la mitad de ellos la reciben los suplentes, además de viáticos, combustibles, alimentos, entre otros beneficios. Eso significa que el pueblo sostiene al año una pesada carga económica de más de 1.300 millones de lempiras, con resultados efímeros. 1.037 leyes o proyectos se aprueban cada año. Mi moción va encaminada a que se adquiera el equipo y la tecnología necesaria para el control de asistencia de los diputados y que al diputado se le pague por asistencia al Congreso Nacional. No, 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 es más, porque se no va a dividir todos los días del mes, porque no todos los días del mes vienen los diputados al Congreso Nacional, solo son ocho días en el mes. Me refiero, trabajen o no. No, trabajen, exactamente, trabajen o no, se está recibiendo ese salario, nos dan los viáticos para poder llegar aquí nosotros a la capital y poder asistir a las sesiones y no lo estamos haciendo. También pedirán se reduzca el número de legisladores a por lo menos la mitad. Casi nunca hay participación entre los 256 diputados. La idea también la comparten otros parlamentarios, que están conscientes de que casi se hacen labores a medias, ni se incorporan muchos a trabajar en las comisiones, pero hay quienes se dedican a hacer trámites administrativos y a resolver necesidades de sus correligionarios. Que el diputado que no llegue se le deduzca su salario, porque actualmente es constitucional pagarle el salario completo al diputado. Yo puedo estar en mi casa tranquilo todo un mes, toda una semana, y mi sueldo me viene completo. Eso merece ser reformado, porque no es justo, porque el pueblo nos escoge, nos elige, para poder irlos a representar y tener un diálogo y un debate sincero dentro de los proyectos que se están discutiendo en el Congreso Nacional. Eso se llama pago por resultados, así es que debería aplicársele la misma medicina a los diputados. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Arno López en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.